Muy buenas de nuevo, aquí estamos, vamos a ir con dos capítulos que son cortitos, que además aquí por lo visto ya empieza lo bueno de verdad, que se van a llevar al hijo y a la, bueno, supuesta pareja, porque no sé muy bien si son parejas ahí en ese mundo civilizado o simplemente, no sé, gente que vas conociendo y te vas acostando con ellas, y que se le van a llevar allí a la civilización el hijo y la pareja del director este de incubaciones. Así que bueno, ahora empieza lo interesante, vamos allá. Tras aquel día de absurdo y horror, Lenina consideró que se había ganado el derecho a unas vacaciones completas y absolutas. En cuanto volvieron a la hospedería, se administró seis tabletas de medio gramo de soma, se echó en la cama, y al cabo de diez minutos se había embarcado hacia la eternidad lunar. Por lo menos tardaría dieciocho horas en volver a la realidad. Entretanto, Bernard yacía meditabundo y con los ojos abiertos en la oscuridad. No se durmió hasta mucho después de la medianoche, pero su insomnio no había sido estéril. Tenía un plan. Puntualmente, a la mañana siguiente, a las diez, el enano del uniforme verde se apeó del helicóptero. Bernard le esperaba entre las pistas. —¡Mis Crowney está de vacaciones de Soma! —explicó. —No estará de vuelta antes de las cinco. Por tanto, tenemos siete horas para nosotros. Podían volar a Santa Fe, realizar su proyecto y estar de vuelta en Malpaís mucho antes de que Lelina despertara. —¿Estará segura aquí? —preguntó. —¿Segura como un helicóptero? —le tranquilizó el enano. Subieron al aparato y despegaron inmediatamente. A las diez y treinta y cuatro aterrizaron en la azotea de la oficina de correos de Santa Fe. A las diez y treinta y siete, Bernard había logrado comunicación con el despacho del Interventor Mundial, en Whitehall. A las diez y treinta y nueve, hablaba con el cuarto secretario particular. A las diez y cuarenta y cuatro, repetía su historia al primer secretario. Y a las diez y cuarenta y siete y medio, la voz grave, resonante, del propio Mustafa Amont, sonó en sus oídos. —¡He osado pensar! —tartamudeó Bernard—, que su fordería podía juzgar el asunto de suficiente interés científico. —¡En efecto! Juzgo el asunto de suficiente interés científico —dijo la voz profunda—. Tráigase a esos dos individuos a Londres con usted. —Su fordería no ignora que necesitaré un permiso especial. —En este momento —dijo Mustafa Amont—, se están dando las órdenes necesarias al guardián de la reserva. —Vaya usted inmediatamente al despacho del guardián. —Buenos días, Mr. Marx. Siguió un silencio. Bernard colgó el receptor y subió corriendo a la azotea. El joven se hallaba ante la hospedería. —¡Bernard! —llamó. —¡Bernard! No hubo respuesta. —Caminando silenciosamente sobre sus mocasines de piel de ciervo, subió corriendo la escalera e intentó abrir la puerta. Pero estaba cerrada. —¡Se había marchado! —¡Aquello era lo más terrible que le había ocurrido en su vida! La muchacha le había invitado a ir a verles. Y ahora se habían marchado. John se sentó en un peldaño y lloró. Media hora después, se le ocurrió echar una ojeada por la ventana. Lo primero que vio fue una maleta verde con las iniciales LC, pintadas en la tapa. El júbilo se levantó en su interior como una hoguera. Cogió una piedra. El cristal roto cayó estrepitosamente al suelo. Un momento después, John se hallaba dentro del cuarto. Abrió la maleta verde. Inmediatamente se encontró respirando el perfume de Lenina. Llenándose los pulmones con su ser esencial. El corazón le latía desbocadamente. Por un momento, estuvo a punto de desmayarse. Después, agachándose sobre la preciosa caja. La tocó. La levantó a la luz. La examinó. Las cremalleras del otro par de pantalones cortos de Lenina. De pana de viscosa. De momento, le plantearon un problema que, una vez resuelto, le resultó una delicia. ¡Cis! Y después, ¡Fas! ¡Cis! Y después, ¡Fas! Estaba entusiasmado. Sus zapatillas verdes eran lo más hermoso que había visto en toda su vida. Desplegó un par de pantaloncillos interiores. Se ruborizó y volvió a guardarlos inmediatamente. Pero besó un pañuelo de acetato perfumado y se puso una bufanda al cuello. Abriendo una caja, levantó una nube de polvos perfumados. Las manos le quedaron enharinadas. Se las limpió en el pecho, en los hombros, en los brazos desnudos. ¡Delicioso perfume! Cerró los ojos y restregó la mejilla contra su brazo empolvado. ¡Tacto de fina piel contra su rostro! ¡Perfume en su nariz de polvos delicados! ¡Su presencia real! ¡Lenina! Susurró. ¡Lenina! Un ruido lo sobresaltó. Se volvió con expresión culpable. Guardó apresuradamente en la maleta todo lo que había sacado de ella y cerró la tapa. Volvió a escuchar, mirando con los ojos muy abiertos. Ni una señal de vida. Ni un sonido. Y, sin embargo, estaba seguro de haber oído algo. Algo así como un suspiro. Como el crujir de una madera. Se acercó de puntillas a la puerta y, abriéndola con cautela, se encontró ante un vasto descansillo. Al otro lado de la meseta había otra puerta, entornada. Se acercó a ella, la empujó y asomó la cabeza. Allí, en una cama baja, con el cobertor bajado. Vestida con una breve pijama de una sola pieza, yacía Lenina, profundamente dormida y tan hermosa entre sus rizos, tan conmovedoramente infantil con sus rosados dedos de los pies y su grave cara sumida en el sueño. Tan confiada en la indefensión de sus manos suaves y sus miembros relajados, que las lágrimas acudieron a los ojos de John. Con una infinidad de precauciones completamente innecesarias, por cuanto sólo un disparo de pistola hubiera podido obligar a Lenina a volver de sus vacaciones de Soma antes de la hora fijada. John entró en el cuarto, se arrodilló en el suelo, al lado de la cama, miró, juntó las manos y sus labios se movieron. Sus ojos, murmuró, sus ojos, sus cabellos, su mejilla, su andar, su voz, los manejas en tu discurso. Oh, esa mano a cuyo lado son los blancos tinta, cuyos propios reproches escribe, ante cuyo suave tacto parece áspero el plumón de los cisnes. Una mosca revoloteaba cerca de ella. John la ahuyentó. ¡Moscas! Recordó. En el milagro blanco de la mano de mi querida Julieta, pueden detenerse y robar gracia inmortal de sus labios, que, en su pura modestia de vestal, se sonrojan creyendo pecaminosos sus propios besos. Muy lentamente, con el gesto vacilante de quien se dispone a acariciar un ave asustadiza y posiblemente peligrosa, John avanzó una mano. Esta permaneció suspendida, temblorosa, a dos centímetros de aquellos dedos inmóviles, al mismo borde del contacto. Se atrevería, se atrevería a profanar con su indignísima mano aquella. No, no se atrevió. El ave era demasiado peligrosa. La mano retrocedió, y cayó, lacia. ¡Cuán hermosa era Lenina! ¡Cuán bella! Luego, de pronto, John se encontró pensando que le bastaría coger el tirador de la cremallera, a la altura del cuello, y tirar de él hacia abajo, de un solo golpe. Cerró los ojos y movió con fuerza la cabeza, como un perro que se sacude las orejas al salir del agua. ¡Detestable pensamiento! John se sintió avergonzado de sí mismo. ¡Pura modestia de Vestal! Se oyó un zumbido en el aire. ¡Otra mosca que pretendía robar gracias inmortales! ¡Una avispa, acaso! John miró a su alrededor, y no vio nada. El zumbido fue en aumento, y pronto resultó evidente que se oía en el exterior. ¡El helicóptero! ¡Presa de pánico! John soltó sobre sus pies y corrió al otro cuarto. Saltó por la ventana abierta y corriendo por el sendero que discurría entre las altas pitas, llegó a tiempo de recibir a Bernard Marx en el momento en que éste bajaba del helicóptero. Capítulo 10 Las manejillas de los cuatro mil relojes eléctricos de las cuatro mil salas del centro de Blomsbury señalaban las dos y veintisiete minutos. La industriosa colmena, como el director se complacía en llamarlo, se hallaban en plena fiebre de trabajo. Todo el mundo estaba atareado. Todo se movía ordenadamente. Bajo los microscopios, agitando furiosamente sus largas colas, los espermatozoos penetraban de cabeza dentro de los óvulos. Y fertilizados, los óvulos crecían, se dividían, o bien, bocanopsificados, echaban brotes y constituían poblaciones enteras de embriones. Desde la sala de predestinación social, las cintas, sin fin, bajaban al sótano. Y allí, en la penumbra escarlata, calientes, cociéndose sobre su almahada de peritoneo y a hitos de sucedáneo de la sangre y de hormonas, los fetos crecían, o bien, envenenados, languidecían hasta convertirse en futuros epsilones. Con un débil zumbido de estantes móviles, reptaban imperceptiblemente, los niños recién desenfrascados exhalaban su primer gemido de horror y sorpresa. Las dínamos jadeaban en el subsótano y los ascensores subían y bajaban. En los once pisos de las guarderías era la hora de comer. mil ochocientos niños, cuidadosamente etiquetados, extraían, simultáneamente, de mil ochocientos biberones, su medio litro de secreción externa pasteurizada. Más arriba, en las diez plantas sucesivas destinadas a dormitorios, los niños y niñas que todavía eran lo bastante pequeños para necesitar una siesta, se hallaban tan atareados como todo el mundo, aunque ellos no lo sabían, escuchando inconscientemente las lecciones hipnopédicas de higiene y sociabilidad, de conciencia de clases y de vida erótica, y más arriba aún, había las salas de juego, donde, por ser un día lluvioso, novecientos niños, un poco mayores, se divertían jugando con ladrillos, modelando con ladrillos, modelando con arcilla, o dedicándose a jugar al escondite o a los corrientes juegos eróticos. ¡Zum! La colmena zumbaba, atareada, alegremente. Alegres eran las canciones que tarareaban las muchachas inclinadas sobre los tubos de ensayo. Los predestinadores silboteaban mientras trabajaban, y en la sala de decantación se contaban chistes estupendos por encima de los frascos vacíos. Pero el rostro del director, cuando entró en la sala de fecundación con Henry Foster, aparecía grave, severo, petrificado. Un escarmiento público, decía, y en esta sala, porque en ella hay más trabajadores de casta alta que en ninguna otra de las del centro, le he dicho que viniera a verme aquí a las dos y media. —¡Cumple su tarea admirablemente! —dijo Henry con hipócrita generosidad. —¡Lo sé! —Razón de más para mostrarme severo con él. Su eminencia intelectual entraña las correspondientes responsabilidades morales. Cuanto mayores son los talentos de un hombre, más grande es su poder de corromper a los demás. Y es mejor que sufra uno solo a que se corrompan muchos. —¡Considere el caso desapasionadamente, Mr. Foster, y verá que no existe ofensa tan odiosa como la heterodoxia en el comportamiento! El asesino solo mata al individuo y, al fin y al cabo, ¿qué es un individuo? Con un amplio ademán, señaló las hileras de microscopios, los tubos de ensayo, las incubadoras. —¿Podemos fabricar otro nuevo con la mayor facilidad? ¡Tantos como queramos! —La heterodoxia amenaza algo mucho más importante que la vida de un individuo. —Amenaza a la propia sociedad. —Sí, a la propia sociedad, repitió. —Pero, aquí viene. Bernard había entrado en la sala y se acercaba a ellos pasando por entre las hileras de fecundadores. Su expresión jactanciosa, de confianza en sí mismo, apenas lograba disimular su nerviosismo. La voz con que dijo «Buenos días, director», sonó demasiado fuerte, absurdamente alta. —¿Y cuándo? Para corregir su error, dijo «Me pidió usted que acudiera aquí para hablarme?» Lo hizo con voz ridículamente débil. —Sí, Mr. Marx, dijo el director enfáticamente. —¿Le pedí que acudiera a verme aquí? —Tengo entendido que regresó usted de sus vacaciones anoche. —Sí —contestó Bernard. —Sí —repitió el director, acentuando la S en un silbido como de serpiente. Luego, levantando súbitamente la voz, trompeteó. —Señoras y caballeros, señoras y caballeros, el talareo de las muchachas sobre sus tubos de ensayo y el silboteo abstraído de las microscopistas cesaron súbitamente. Se hizo un silencio profundo. Todos volvieron las miradas hacia el grupo central. —Señoras y caballeros, repitió el director. —Discúlpenme si interrumpo sus tareas. —Un doloroso deber me obliga a ello. —La seguridad y la estabilidad de la sociedad se hallan en peligro. —Sí —en peligro, señoras y caballeros. —Este hombre —y señaló acusadoramente a Bernard. —Este hombre que se encuentra ante ustedes, este alfa más a quien tanto le fue dado y de quien, en consecuencia, tanto cabía esperar, este colega de ustedes. O mejor, ¿acaso este cof que fue colega de ustedes ha traicionado burdamente la confianza que pusimos en él? —Con sus opiniones heréticas sobre el deporte y el soma. —Con la escandalosa heterodoxia de su vida sexual. —Con su negativa a obedecer las enseñanzas de nuestro Ford y a comportarse fuera de las horas de trabajo como un bebé en su frasco. Y al llegar a este punto, el director hizo la señal de la T. —Se ha revelado como un enemigo de la sociedad, un elemento subversivo, señoras y caballeros, contra el orden y la estabilidad, un conspirador contra la misma civilización. Por esta razón me propongo despedirle. Despedirle con ignominia del cargo que hasta ahora ha venido ejerciendo en este centro. Y me propongo asimismo solicitar su transferencia a un subcentro del orden más bajo. Y... para que su castigo sirva a los mejores intereses de la sociedad. Tan alejado como sea posible de cualquier centro importante de población. En Islandia tendrá pocas oportunidades de corromper a otros con su ejemplo antifordiano. El director hizo una pausa. Después, cruzando los brazos, se volvió solemnemente hacia Bernard. —¡Marx! —dijo. —¡Puede usted alegar alguna razón por la cual yo no deba ejecutar el castigo que le he impuesto! —¡Sí! —¡Puedo! —contestó Bernard en voz alta. —¡Diga cuál es, entonces! —dijo el director. —¡Un tanto asombrado! Pero sin perder la dignidad majestuosa de su actitud. —¡No sólo la diré, sino que la exhibiré! —¡Pero está en el pasillo! —¡Un momento! Bernard se acercó rápidamente a la puerta y la abrió bruscamente. —¡Entre! —ordenó. Y la razón alegada entró y se hizo visible. Se produjo un sobresalto, una suspensión del aliento de todos los presentes y, después, un murmullo de asombro y de horror. Una chica joven chilló. Estaba de pie encima de una silla para ver mejor y, al vacilar, derramó dos tubos de ensayo lleno de espermatozos. Abotagado, hinchado, entre aquellos cuerpos juveniles y firmes y aquellos rostros correctos, un monstruo de mediana edad, extraño y terrorífico. Linda, entró en la sala, sonriendo picaronamente con su sonrisa rota y descolorida y moviendo sus enormes caderas en lo que pretendía ser una ondulación voluptuosa. Bernard caminaba a su lado. —¡Aquí está! —dijo Bernard, señalando al director. —¿Cree que no lo habría reconocido? —preguntó Linda, irritada. Después, volviéndose hacia el director, agregó. —Claro que te reconocí, Tomaquín. —Te hubiese reconocido en cualquier sitio, entre un millar de personas. —Pero tal vez tú me habrías olvidado, ¿no te acuerdas? —¿No, Tomaquín? —¡Soy tú, Linda! Linda lo miraba con la cabeza aladeada, sonriendo todavía, pero con una sonrisa que progresivamente, ante la expresión de disgusto petrificado del director. Fue perdiendo confianza hasta desaparecer del todo. —¿No te acuerdas de mí, Tomaquín? —repitió Linda, con voz temblorosa. Sus ojos aparecían ansiosos, agónicos. El rostro abotagado se deformó en una mueca de intenso dolor. —¡Tomaquín! —Linda le tendió los brazos. Algunos empezaron a reír por lo bajo. —¿Qué significa? —empezó el director. —¡Esta monstruosa! —¡Tomaquín! Linda corrió hacia adelante, arrastrando tras de sí una manta. Arrojó los brazos al cuello del director y ocultó el rostro en su pecho. Se levantó una incontenible oleada de carcajadas. —¡Esta monstruosa broma de mal gusto! —gritó el director. Con el rostro encendido, intentó desasirse del abrazo de la mujer, que se aferraba a él desesperadamente. —¡Pero si soy linda! ¡Soy linda! Las risas ahogaron su voz. —¡Me hiciste un crío! chilló linda por encima del rugir de las carcajadas. Hubo un siseo súbito de asombro. Los ojos vagaban incómodamente, sin saber a dónde mirar. El director palideció súbitamente, dejó de luchar y, todavía con las manos en las muñecas de linda, se quedó mirándola a la cara. ¡Horrorizado! —¡Sí! ¡Un crío! —¡Y yo fui su madre! Linda lanzó aquella obscenidad como un reto en el silencio ultrajado. Después, separándose bruscamente de él, abochornada, se cubrió la cara con las manos, sollozando. —¡No fue culpa mía! ¡Tactomáquín! —¡Porque yo siempre hice mis ejercicios! —¡No es verdad! ¡No es verdad! —¡Siempre! —¡No comprendo cómo! —¡Si tú supieras cuán horrible fue! —¡Tomáquín! —¡A pesar de todo, el niño fue un consuelo para mí! Y, volviéndose hacia la puerta, llamó. —¡John! —John —John entró inmediatamente, hizo una breve pausa en el umbral, miró a su alrededor y después, corriendo silenciosamente sobre sus mocasines de piel de ciervo, cayó de rodillas a los pies del director y dijo en voz muy clara. —¡Padre! Esta palabra, porque la voz padre, que no implicaba relación directa con el desvío moral que extrañaba el hecho de alumbrar un hijo, no era tan obscena como grosera. Era una incorrección más escatológica que pornográfica. La cómica suciedad de esta palabra alivió la tensión que había llegado a hacerse insoportable. Las carcajadas estallaron, estruendosas, casi histéricas, encadenadas, como si no debieran cesar nunca. —¡Padre! ¡Y era el director! ¡Padre! ¡Oh, Ford! ¡Era algo estupendo! Las risas se sucedían, los rostros parecían a punto de desintegrarse, y hasta los ojos se cubrían de lágrimas. Otros seis tubos de ensayo llenos de espermatozoos fueron derribados. ¡Padre! Pálido, con los ojos fuera de sus órbitas, el director miraba a su alrededor en una agonía de humillación enloquecedora. ¡Padre! Las carcajadas, que habían dado muestras de desfallecer estallaron más fuertes que nunca. El director se tapó los oídos con ambas manos y abandonó corriendo la sala. Bueno, hasta aquí estos dos capítulos. Ha terminado un poco de forma graciosa, bueno, por lo menos para una parte de aquí, del grupo, porque me imagino que no le haría ninguna gracia ni a Chiquillo, ni a la mujer, ni a Linda. Pero bueno, otra cosa que decir a raíz de esta sociedad es como que sí, sí, bueno, todo el mundo muy feliz, aunque sea medio engañados, por así decirlo, además están todos drogados y además es como muy triste no saber nada más aparte de lo que es tu profesión, o sea, yo sé de lo mío pero del resto no tengo ni puta idea. No sé, es muy triste. Además, es estancar la sociedad, no hay una evolución, ¿no? O sea, te quedas siempre igual de la misma forma, y van a pasar 500 años y vas a seguir igual que cuando estabas en este mismo año, o sea, no sé, muy triste. Y bueno, espero que... Perdón. Espero que os haya gustado y haberme ganado vuestro me gusta y suscripción y nos veremos en el capítulo 11 a ver qué pasa. Hasta luego.